Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de God of War, así que si tenías pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es perfecto. ¿Qué mitología sería la ideal para el próximo God of War? Bueno, pues hay tantas. Mira que por ejemplo la saga de Assassin's Creed ya ha tocado prácticamente todos los caminos de la historia. Ha tocado, vamos, todos los sabidos y por haber. Pero God of War es algo diferente. God of War viene de una base muy importante que es todo el folclore griego de los dioses y de toda esta historia. Y luego casi por arte de magia pareciendo que es una adaptación un poco forzosa, hacen así y lo traspasan a la mitología nórdica. Es un poco, ya sabéis, se queda uno ahí pensando, ¿de verdad estaba destinado Kratos a ser un vikingo? O sea, ¿era realmente esa la intención que tenían con el primer juego? ¿O se adaptaron un poco sobre la marcha y dijeron, bueno, metamos a Kratos aquí? Sea lo que fuere, de igual modo ya no podemos volver atrás. Ya lo hecho, hecho está. Así que bueno, ahora lo que se presupone es que el próximo God of War, si es que hay un God of War, porque de momento no se sabe nada de ello, debería ser en alguna otra localización. Podría ser, por ejemplo, en la época de los egipcios o quizás, no sé, cualquier otra cosa. Hay muchos, muchos folclores donde Kratos podía ir para allá, imitando un poco la fórmula de Assassin's Creed. Ojo, imitando eso, ¿no? Si tengo que pasar por todo el abanico de dioses y de mitos y de todo tipo de leyendas, pues a Kratos lo mandamos para Egipto, allí a liar la parda con los faraones y las pirámides. Dice Kratos ha pasado por la mitología griega y nórdica desde sus inicios en el año 2005. ¿Qué será lo siguiente para nuestro héroe y la franquicia de God of War? Tras el final de God of War Ragnarok, no está muy claro dónde se ambientará la próxima aventura de Kratos. Parece mentira, pero Kratos y su hijo Atreus debutaron en una nueva generación de PlayStation 5, con un cierre a la historia nórdica que comenzó con el reboot de 2018. Un reboot que a mí, personalmente, no me gusta. A mí me gustaba más el Kratos Hakan El Lash. Este reboot ahí, esta vuelta a comenzar, a mí me da la impresión eso, ¿no? Que era un juego que tenían por ahí de vikingos, era como un juego de vikingos que tenemos por ahí. Y, oye, si le metemos a Kratos y le ponemos en el nombre God of War, lo mismo funciona mejor, lo mismo vende más que si le ponemos las aventuras de Olaf Ragnarokson o cualquier cosa de esas. O sea, realmente, poniéndole God of War iba a vender más. Así que esa es la impresión que a mí me da, realmente, de este reboot. Aunque posiblemente fuera algo más a conciencia, fuera algo más pensado. Y yo simplemente estoy diciendo exageraciones. Dice, por aquel entonces, en un recordado E3 de 2016 de Sony, nadie esperaba que Santa Mónica optase por la mitología nórdica para dar continuidad a una de las sagas estrella de PlayStation. Pero así sucedió. Tras la trilogía clásica y entregas como Chains of Olympus o la precuela Ascension, Santa Mónica nos sorprendió a todos con un espectacular reboot exclusivo de PlayStation 4. Así nació God of War de 2018, que está considerado uno de los mejores juegos de los últimos años. God of War de PlayStation 4 abandonó a medias el lado más brutal de Kratos, presentándonos a un personaje mucho más profundo que vive con su hijo Atreus. Esa es la parte que a mí menos me cuadra, ¿no? Si en el primer God of War Kratos era un auténtico killer de dioses y luego le cambian hasta la personalidad, lo convierten, no sé, en algo, en una broma, en una broma, no me cuadra a mí mucho eso. Pero bueno, oye, está claro que todo tiene que evolucionar. Hasta Kratos tiene que sentar la cabeza. Kratos cogió conciencia y dijo, oye, ¿será que esto de ir matando dioses no está bien? ¿Tendré que retirarme yo allá a las montañas nevadas a matar osos, a matar lobos y a educar a mi hijo? ¿Tendré que hacer eso? Venga, vamos, hagámoslo. Pero a mí no me cuadra. Es como si mañana cogen a Dante de Devil May Cry y lo convierten en un padre cuidando de su hijo, le quitan las pistolas, ya no mata demonios. Ahora, yo qué sé, es que no sé, mata murciélagos o mata, no lo sé, no lo sé. O coges a Dante y te lo llevas al oeste con las pistolas, pero un vaquero del oeste, del western. Oye, ahora es un cazador de indios, es un cazador de indios. Va en la caravana y montan el caballo, no tendría mucho sentido. Seguro que los fans de Devil May Cry, si conviertes a Dante, si conviertes a todo el escenario de Devil May Cry en una película del oeste, o sea, si ves ahí al Dante montar un caballo con pistolas, ¿a que no lo admitirían? Seguro que no, ¿eh? No, porque Dante es un cazador de demonios, no se puede convertir en un cazador de indios. No se puede ir a la época del western, a la época de los vaqueros, del salvaje oeste, a pegarle tiros con sus pistolas a los indios, ¿a que no? Pues esto que hicieron con God of War para mí es idéntico, idéntico, idéntico. Vamos a continuar. Dice, ¿qué será lo siguiente? Es lo que todos nos preguntamos, sobre todo por el cierre que Santa Mónica ha dado al arco nórdico de God of War. Repasamos en qué mitologías podrían basarse la nueva entrega de la franquicia. Mitologías que encajarían perfectamente con el nuevo God of War. Por ejemplo, la mitología azteca, la mitología celta, un God of War en Egipto, el God of War a la japonesa, así asiático. Ya os digo que pueden haber mil versiones y mil opciones. Si tú te coges la saga Assassin's Creed y analizas todos los caminos que ha tenido, pues fíjense hasta qué punto pueden llegar a llevar a Kratos a las aventuras de piratas, a las aventuras, como digo, al salvaje oeste. Kratos en el salvaje oeste. Kratos en la jungla. Oye, pues la jungla, con los indios ahí, con los salvajes, con los indígenas. Kratos ahí a Egipto, a matar faraones. También, también sería válido. Puestos a cambiar la historia y a darle una vuelta a todo. Kratos en el espacio, año 2200 después de Cristo. Transbordador espacial Atreus III. Kratos montado en la nave a buscar otros planetas que destruir. Como el dios de la destrucción, como Bilsama. Daría de puta madre eso. Puestos a elegir, claro que sí, mejor que el nórdico. Es que te digo una cosa, es que si lo piensas bien, si vas a cambiar de los dioses griegos a Ragnar Lothbrok, coño, Ragnar Lothbrok, las montañas nevadas, los osos, el toro y toda esa banda, eso es un coñazo, no me jodas, hay cosas más interesantes. El mismo Egipto y los faraones y todo ese tipo de folclore está más duro que el de Ragnar. ¿A que sí? Para mí me gusta más los faraones de Egipto que los vikingos. Lo veo más interesante. Incluso la batalla espacial. Oye, Kratos yendo por ahí de planeta en planeta, matando gente ahí, matando a los más duros. Eso está más interesante que esto del Ragnar Lothbrok ahí de pastel, con el niño por ahí, coñón, enseñándole, educando. Dice, en realidad podríamos decir que God of War es una saga de fácil adaptación a otro universo. Por supuesto que sí, es que puedes meterlo donde te dé la gana. Una vez que tú te pasas por el forro, la historia de Grecia, una vez que dices, mira, la historia de Grecia esta está muy bien, pero vamos con todo, papi, vamos con lo que venga. Pues una vez que tú te saltas esa a la torera, lo dicho, puede ser el salvaje oeste, puede ser el espacio. Piratas del Caribe, claro que sí, montado en el barco, ahí, cañonazos, ahí, a buscar el tesoro, montado en un barco. ¿Cómo ha acabado aquí, Kratos? No lo sé. Me quedé durmiendo en una cabaña, estoy llena de nieve, y cuando he abierto los ojos estaba montado en un barco aquí, con un parche en el ojo, con una espada aquí de corsario y con un pañuelo en la cabeza, y aquí estoy luchando, aquí tirando cañones, montando en el barco. No sé cómo he llegado aquí. Y luego, pues la mitología asiática, los dragones y todas esas historias, pues ahí se pueden pegar una buena fumada si quieren también. Así que por mi parte, que hagan lo que quieran ya con la saga de God of War, porque ya lo han hecho, ya lo pueden hacer una y mil veces. Ya lo hicieron una vez, ya que lo hagan mil veces. Oye, el próximo God of War puede ser otro tipo de juego de otro género, o por ejemplo un juego de carreras tipo Mario Kart, o un Battle Royale, también, que está muy de moda, también, eso seguro que iba a vender. El Battle Royale de God of War, eso iba a estar bien duro. Con todos los dioses, o un MOBA, hagan un MOBA de God of War, con todos los dioses Kratos, el otro, el Hades, ahora, el Thor, Odín. Hacen un MOBA del God of War y eso también estaría bueno. Bueno, supongo que estás notando un poco la ironía en mis palabras, y yo simplemente tengo que decir eso, que una vez que la gente se predispone a sacarle dinero a una saga y a sacarle la rentabilidad, pues se acaba completamente esa chispa, esa magia que los fans habían depositado en ella, ¿no? Lo dicho, piensen en ese Dante de Devil May Cry montado en un caballo con las pistolas cazando indios. Piénsenlo por un momento, cierren los ojos y hagan el trabajo de imaginarlo. A que no les gusta, ¿verdad? Pero, sin embargo, aceptaron a un Kratos que era educador de niños y cazador de osos cuando venía de matar a dioses del Olimpo. Lo aceptaron y dijeron que estaba bien las cosas que tiene la vida, ¿no? Yo creo que fue un poco también por falta de juegos para Play, ¿no? Porque al final Play tiene fantásticos juegos, pero muy pocos. Te saca uno al año o a veces ni uno. A veces no te saca ni uno. A veces te saca uno cada dos años. Entonces, los fanáticos de PlayStation estaban esperando como agua de mayo algún juego. Y, oye, te ponen un God of War y ya casi como que, oye, me da igual que me des el God of War. Me lo des como me lo des, me lo voy a comer. Así que, bueno, abrazo fuerte. Espero que hayan disfrutado con este vídeo. Me dejan su opinión por ahí abajo. ¿Cómo creen que será el próximo God of War? ¿De qué creen que irá? ¿Creen que será en el Egipto? ¿Creen que será del oeste? ¿Creen que será Piratas del Caribe? ¿O creen que será espacial? Díganme ustedes por los comentarios qué opinan. Potente like si les ha gustado este tema, si les ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Como siempre digo, vamos que nos vamos.